Muy buenas desenatados, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis chavales? Bueno, llevo dos meses esperando por este momento, son las 10 de la mañana y hoy vamos por fin a montar esto que tenéis por aquí. Bueno desenatados, pues vamos aprovechando que vamos a quitar el escape y a poner el nuevo, ¿vale? El Austin Racing que tenéis por aquí detrás. Pues también vamos a hacer en este vídeo, vamos a ver cómo se quita y se desinstala la válvula de escape. Tenemos esta pieza que es muy importante también. Que nos ha mandado Austin Racing, ¿vale? Y es de la marca, bueno lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Esta piecita de aquí, que simplemente pues enchufa en las clavijas del motor que mueve la válvula de escape. Y lo que hace es, bueno, pues engañar al sistema, al ordenador de a bordo de la moto para decirle que tenemos enchufado ese motor. Obviamente sin el motor la moto probablemente de un fallo y no arranque. Entonces con esto eliminamos eso. Hay dos maneras de desmontar lo que es la válvula de escape si queremos meter pues supersor de catalizador o una línea completa. Y es, bien, podemos nada más que quitar los cables que van directamente del motor a la válvula dejando el motor y el motor seguiría actuando solo sin cables. Pero lo mejor sería quitar eso y además quitar el motor para que así el motor no vaya desgastándose o estropeándose con el tiempo. Y con este apartito, que creo que vale en la tienda unos 33,33 libras, ¿vale? No sé si es en torno a unos 40 euros, pues lo tendréis. Obviamente esto también lo podéis comprar en otro sitio, no hace falta que lo compréis en Austin Racing, ¿vale? Lo podéis comprar en otro sitio, ya que aduanas se está metiendo mucho con todo lo que viene de Inglaterra y os van a meter un paquetillo. Por ejemplo, me mandaron todo el paquete, el escape y sudadera y esto, me lo han mandado en dos veces, ¿vale? Me lo han mandado separado porque se les había olvidado meter lo que es esto y la sudadera, ¿no? Bueno, el paquete venía a 0 euros, obviamente, y yo tuve que pagar unos 25 euros de aduanas. Y por el escape, cuando vino el escape, tuve que pagar unos 114 euros de aduanas. O sea, no sé en qué relación hacen ese cobro, pero bueno, tened en cuenta que todo lo que venga de Inglaterra vais a tener que pagarlo casi segurísimo, sin ninguna duda. Porque con todo este tema del Brexit, pues se está metiendo mucho. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es desmontar la válvula de escape, enseñaros cómo se desmonta y lo sencillo que es para dejar esto instalado. Vale, bueno, desenatados, pues lo que vamos a desmontar es este cacharro de aquí, ¿vale? Esta pieza. Y como veis, aquí trae un cable. Y a este cable es donde vamos a enchufarle el aparatito, ¿vale? Y luego, pues lo primero, hay que soltar estos cables, que esto es el cable que genera aquí el movimiento de la válvula. Bueno, desenatados, pues realmente, ¿para qué sirve la válvula de escape de nuestra moto? Pues bueno, se monta sobre todo en motos de alta cilindrada. Y es que la válvula simplemente lo que hace es regular el flujo, cómo expulsa los gases, ¿no? Por ejemplo, si vamos por ciudad, la válvula va a estar a bajas vueltas, va a estar bastante cerrada. Y lo que hace es retener más para que la moto, pues, pueda ir mucho mejor, ¿no? Dosifica las prestaciones de la moto para lo que estamos necesitando nosotros en ese momento. Cuando la quitemos, probablemente la moto vaya a ir mucho peor en bajas vueltas. Y por ciudad y eso, pues, puede ser una puta tortura. Entonces, no sé, habrá que ir probándolo y a ver qué hace. Pero simplemente lo que busca la válvula es controlar la cantidad de gases que salen por el escape en relación a lo que estamos requiriéndole a la moto, ¿no? Simplemente sería eso. Así que nada, vamos al lío, vamos a desmontarlo todo y a ver qué tal. Vale, mirad, bueno, a ver. Ahí, mirad, ahí está la válvula. Si ahora, por ejemplo, arrancamos la moto, lo que va a hacer esa válvula es cerrarse prácticamente. Bueno, me imagino que habéis visto cómo hizo el check-in, ¿vale? De la válvula. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es quitarla y listo. Que es el siguiente paso antes de quitar el catalizador. Bueno, vamos a empezar por quitar esta tapa de aquí, ¿vale? La estaréis viendo bastante mal, pero bueno. Lleva tres tornillos por aquí, por aquí y por el otro lado. El líquido de freno, que por cierto, está bastante sucio. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Porque es que yo nunca lo he cambiado y no sé si está muy, muy feo. Bueno, una vez que tenemos ya quitado esta pieza de aquí, ¿vale? Del freno. Y la chapita que va por detrás, la chapita protectora. Tenemos ya el servomotor. Suelto, ¿vale? Vale, chavales, mirad. Ya está desenchufado, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es calcar aquí arriba. Lleva dos pines, ¿vale? Calcáis aquí, en estos dos. Y se desenchufa. Y ahora sí ya tenemos esto suelto. Y aquí, si podéis enfijaros. Tenemos el motor para soltar aquí los cables, ¿vale? Es que ahí se ve muy mal. Pero soltamos el cable de aquí. Hacia arriba. Y después lo desencajamos de aquí, ¿vale? No sé si podría hacerlo con una mano. Vale, a ver, ya lo conseguí sacar de aquí, mirad. A ver, como lo pongo. Este es el cable, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es que viene por aquí, hay que soltarlo hacia atrás. Y luego pasarlo por aquí para que salga, ¿vale? Y tendría que salir ahí. Ahí, ¿vale? Mirad. Cuando lo queréis volver a instalar, metéis esto por aquí dentro, hasta abajo. Y lo giráis. Y quedaría ahí. Y esto otra vez, lo encajáis en su clavija, ¿vale? Si queréis, yo os recomiendo que os acordéis apuntando aquí. Derecha, derecha, izquierda, izquierda en otro cable, ¿vale? Si acabamos de ponerlo. Yo simplemente voy a marcar uno. Apuntamos aquí. Y al cable, pues le hacemos lo mismo. Un palito. Y así nos acordamos que ese cable va en ese lugar. Los cables ya los tenemos sueltos. ¿Vale? Tenemos aquí los cables. Y listo. Ahora hay que quitar toda esta pieza con esto junto. Esto no hacía falta soltarlo, ¿vale? Porque va aquí atornillado. Yo esta pieza no la pienso quitar. Porque así esto lo atornillo aquí otra vez. Si tenéis los tites de tornillos, mejor que mejor. Porque esto estaba con los tites de tornillos. Aquí enchufaremos ahora la clavija y lo dejaremos metido por aquí detrás para que no se vea. Vale, pues ahora vamos a instalarle el apartito Geltech, que lo tenemos aquí. Aquí nos trae dos bridas que podemos utilizar o no, ¿vale? Como queráis. Mirad, es esto. Y simplemente pues hay que ponerlo otra vez en su clavija, ¿vale? Aquí ya estaría puesto. Es importante también que le ajustéis la gomita esta que lleva aquí. Para que no le entre nada de agua. Y si queréis ponéis una cinta. Yo le voy a poner una vuelta de cinta aislante para que no le entre agua ahí fuera. Mirad. Bueno, esto lo meto por aquí. Y esto se va a quedar aquí dentro. ¿Vale? Por aquí. Entonces lo suyo sería volver a poner la tapa por el otro lado. Y dejarlo ahí metido. Bueno, chavales. Pues aquí estaría listo ya, ¿vale? Mirad, lo tenemos ahí metido. Para que no se vea. Queda aquí tapado. Y aprovechando los agujeros que tiene por este lado, he puesto la abrida para que lo ate por detrás. A ver si lo podéis ver. No sé si lo veréis bien ahí. Bueno, ahí lo estaréis viendo, ¿vale? Bueno, así que nada. Ahora lo único que quedaría sería comprobar que funciona y que no da fallo. Podemos hacerlo ahora mismo. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Que no dé fallo. Y estaría listo. No tiene más ciencia. Os recuerdo que lo marquéis, ¿vale? Aunque digas no tiene ciencia me va a acordar. Pero a lo mejor cuando vayáis a pasar ITV y queréis montarlo. Bueno, no os vais a acordar. Entonces lo mejor es marcarlo, aunque sepáis cómo funciona y cómo va. Y así no tenéis dudas cuando vayáis a instalarlo. Y nada más. Lo siguiente que me queda es desmontar el catalizador, ¿vale? Que esto lo estaréis viendo o lo veréis en el siguiente vídeo que subiremos al canal. Así que nada. Vamos a comprobar que no da error. Vamos a comprobar que no da error. Bueno, pues ya habéis visto que no da nada de error. Lo que sí que le he notado es que el ralentí ahora ya no es igual. Ya cambia, ¿vale? Ahora está echando todos los gases por el escape. Ya la válvula no cierra. Y se está notando que tiene un ralentí un poquito más tosco. Así que nada. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo que podéis ver en el próximo vídeo. Chao. Bueno, desenatados. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una auténtica locura, ¿vale? En este vídeo solo hemos quitado la válvula de escape. Pero yo ya he montado el escape y todo que veréis en próximas semanas. Así que os invito a que le deis a la campanita para no perderos ese vídeo porque va a ser espectacular. De verdad. Lo he arrancado en el garaje y es una puta locura como suena. Probablemente le ponga el debkiller que trae porque me imagino que elimine algo de ruido. Y no tengo ganas de recibir una vuelta por ahí. Así que... Nada. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os ha aportado algo, os ha ayudado para aprender o saber cómo desmontar vuestra válvula de escape. Os invito a que dejéis vuestro comentario en el vídeo, ¿vale? Explicando pues un poquito cómo habéis hecho vosotros en vuestra moto. Si os ha servido de ayuda este vídeo o no. Y nada. Os dejo mis redes sociales por aquí debajo en la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Con más y mejor dentro de poquito el vídeo del escape y algún vídeo nuevo para todos aquellos que quieran comprarse una moto para helados. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.